Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito sobre la raza Pomsky y las ventajas y desventajas de tener este perro en vuestra vida. Si estáis pensando en tener un Pomsky o realmente lo único que tenéis es curiosidad, os animo a quedaros en el vídeo y os voy a dar bajo mi punto de vista, y ahora os presentaré a mi Pomsky, a mi Lima, bajo mi punto de vista lo que para nosotros es una ventaja o desventaja de tener esta raza. Bueno y ahora sí os voy a enseñar al artista de esta casa, a la reina, a la princesa y la cosa más guapa que hay en el mundo. Y esta es mi perrita que se llama Lima. Cada Pomsky lo primero que decir es muy diferente, hoy en día son súper distintos en cuanto a tamaño, aspecto, etc. Yo he llegado a ver muchos por Instagram que son muy diferentes. En nuestro caso Lima va a ser, tiene un añito y medio, pesa alrededor de 6 kilos y medio y nada, es súper pequeñita en cuanto a tamaño. Para que no lo sepa, un Pomsky es una mezcla de husky y pomerania que se ha realizado por parte del ser humano, no es algo natural, se ha hecho por inseminación. Ha salido esta nueva raza que nosotros la verdad ni buscábamos ni conocíamos, vino a nuestras vidas así de repente. Pero vamos, fue todo un descubrimiento y muchísima gente por la calle nos pregunta, me nos pregunta al respecto de la raza. Y antes de pensar con las ventajas y desventajas, quiero haceros un pequeño resumen de lo que es el Pomsky, porque con ella no me deja porque está deseando que la suelte. Y básicamente como he dicho antes, los Pomsky no tienen una unidad aún establecida de peso y dimensiones o altura. Yo los he llegado a ver muy diferentes, es de 5 kilos hasta 15, no sé si habrá de más. Y también los he visto súper altos, casi como un husky y tan chiquititos como pueden ser Lima, que Lima es como un pomerania grande. También al igual que el carácter, aún no se conoce tampoco mucho acerca del tema, porque como no es una raza muy conocida o que aún esté establecida como pueden ser en otros casos, pues no se puede aún sacar entre todos lo que tienen en común y desventaja. Si tienes un Pomsky, te animo a que pongas aquí un comentario y digas si alguna de las cosas que voy a decir son igual que el tuyo, o si tienes un pomerania o un husky, también me gustaría saberlo. Ahora sí, os dejo las ventajas y desventajas. La primera ventaja de todas, voy a dar 4 ventajas y 4 desventajas. La primera ventaja de todas es su temperamento, o sea, el carácter de Lima para mí es maravilloso, es un perro que la pobre la cogen los niños pequeños, le manosean y no se queja. O sea, es súper cariñosa con todo el mundo, con todos los perros. Tiene una actitud muy sumisa cuando quizá algún perro tiene más carácter y va a atacarle, lo que te evita problemas o conflictos, aunque ahí yo creo que también entra que es una hembra, que los machos sí que suelen tener más conflictos entre ellos al no estar castrados y tal. Pero vamos, su carácter en general yo diría que es el pro máximo que tenemos en casa con ella y es que es súper adaptativa, puedes meterla en cualquier plan, no tienes problema con ella y la verdad que eso para nosotros es genial. Su segunda ventaja es que es un perro muy 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 divertido. O sea, es un perro que tiene, como nosotros lo intentamos explicar siempre de esta manera, es un perro grande en el cuerpo de un perro pequeño. Entonces, esa forma de ser tan juguetón, de querer estar todo el día afuera, de querer estar en todo lo que se mueve, jugando con todos, corriendo, vamos, es un perro que no es de esos de que se quedan debajo de su dueño asustado, no, no, para nada. O sea, ella tira para adelante, súper curiosa, además de súper divertida, nos divertimos un montón con ella, es súper malísima también. Y en el sentido de que es muy pícara, de morderte y perseguirte y tal. Y la verdad que es una de los pros que para nosotros nos gusta mucho y nos la llevamos a todos lados, pues es uno de los pros que tenemos sobre ella, que es un perro que te puedes llevar a cualquier lado y se le ve disfrutar de los paseos y de el estar con gente y el estar con los perros en el pipica. La tercera cosa positiva que me parece muy curiosa, porque la vi hace poco en un vídeo de una chica que hablaba del tema de tener un husky, que yo la verdad no me había parado a pensarlo, pero sí que creo que es verdad, es el tema de que no huelen. Son perros que no huelen a perro, o sea, la casa no te huele a ese perro, es verdad que te puede oler a húmedo, pues si el perro lo has tenido en algún sitio y no se ha secado bien, pero lo que es el olor a perro ese que a mí me ha pasado de que entro a alguna casa y me huele como a pipi o a perrillo, que no sé, pues es un olor de un animal normal y corriente. Pues no sé, a mí me ha pasado a gente que le he preguntado al entrar a casa oye, ¿te huele mal? y me han dicho que no. Me han podido mentir o puede que sea verdad, vamos. Yo muchas veces cuando entro a casa desde fuera, pues no me viene ningún olor desagradable. También intentamos cuidar mucho ese tema, pero es verdad que no la huelo nunca así de forma desagradable. Y por último, su cuarta ventaja y algo que es maravilloso para mí era esencial y es el tamaño, o sea, el tamaño y el peso. Nosotros vivimos en Valencia, pero viajamos a Mallorca, es más, nos mudamos a Mallorca. Entonces yo el perro me lo llevo a todos sitios, es parte de mi familia, es algo que considero que cuando lo tienes, lo tienes. Entonces para mí el poder llevarlo en avión conmigo es algo primordial. Hay una normativa en el tema de los aviones que si supera los, creo que 7-8 kilos, tienen que ir abajo en bodega y yo la verdad que mi perro en bodega lo paso mal o fatal. O sea, no podría pensar en la idea de perderla de vista en un transportín y no poder recuperarla hasta muchas horas después sin saber cómo va ahí abajo. Pequeño, me gustan los perros pequeños en ese sentido por eso, porque entras a una tienda y te lo puedes echar al brazo y eso, como un chihuahua o un yosai de estos enanos, un perrito chiquitín, eso es como si no llevaras nada, vamos, es la comodidad máxima. Gracias a Dios a que hoy en día en casi todas las tiendas, sobre todo Inditex, la verdad que yo le doy la gracia, se puede entrar con el perro, porque muchas veces nosotros vamos a centros comerciales con ella, pero tenemos el problema con Primark, que cada vez que queremos entrar en Primark, a veces ni entramos porque nos la hacen coger en brazos y bueno, 6 kilos y medio al cabo de un ratito se nota. Y ahora sí que sí, vamos con las desventajas, que para mí son muy, 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 muy poquitas, muy poquitas y vamos, para mí es que tener a mi perro pues no tiene desventaja, pero bueno, sí que las hay, sobre todo para la gente que quiera tener un perro, eso lo tiene que pensar bien, aparte de lo básico y los cuidados básicos y las responsabilidades que requieren, os voy a hablar un poco de la desventaja de tener un Pomsky, aunque supongo que será más o menos lo mismo que un Husky o un Pomerania. Lo primero es que son muy nerviosos, o sea, es... tienen muy buen temperamento, se adaptan a cualquier cosa, pero son muy nerviosos, son muy curiosos y no son el típico perro que van a estar sentados a tu lado, sino que van a tirar a la correa, van a querer estar en todos sitios, van a correr de un lado para otro, o sea, necesitas ser una persona que esté dispuesta a llevar una vida con el perro bastante activa para que sea feliz y esté a gusto, es decir, que salga a muchos sitios, le encanta ir al Pipicán, le encanta salir por la puerta, o sea, ella cada vez que vemos que nos vamos está deseando venirse, va siempre súper atenta a ver a dónde vamos, es súper nerviosa en ese sentido. Entonces, yo creo que los Pomeranian y los Husky no lo sé, pero yo creo que también les pasa un poquito de lo mismo, que son bastante nerviosos. Para las personas que, por ejemplo, les gusta ir al campo, pues la verdad que es un perro que a pesar de ser pequeño, responde súper bien al tema de ir por la montaña, etcétera, etcétera. Jamás se nos ha cansado y es más, o sea, es que no tiene límites. La segunda desventaja, que creo que eso... Se juntan dos razas horribles en ese sentido, es el pelo. El pelo es una locura, lo que pueden llegar a soltar, quien tenga Husky o quien tenga Pomerania lo sabe, es una locura porque cambian el pelo en verano y en invierno, y bueno, coges así y le sacas pelos, la casa está llena de pelos, los sofás llenos de pelos, la cama llena de pelos, nosotros usamos algunas técnicas, que es un cepillito que pasamos todos los días por la cama y el sofá, pero bueno, el llevar ropa negra es, con lo que me gusta a mí, la ropa negra horrible, porque no podemos y es lo peor que tiene, la verdad, el tener el Pomsky, al igual que será el tener el Husky o el Pomerania. La tercera desventaja, que en esa no es del todo al 100%, pero sí que en algunos aspectos sí que nos damos cuenta de que es un poco terca, o sea, es un poco, ¿cómo decirlo? Te hace caso si le interesa, ¿sabes? Si le interesa o lo que vas a darle o vas a llamarle le interesa a ella, sí que viene, pero no es el típico perro que te va a hacer caso, súper sumiso a ti, es bastante de ir a su aire, a sus cosas, y es un poquito terca en ese sentido. Aunque no tenemos problema, que yo también me rayé bastante con el tema de los Huskies, que son muy escapistas, ella jamás, siempre ha estado por nuestra alrededor y jamás, jamás, jamás se nos ha escapado, ni ha tenido intenciones, más hasta la puerta abierta en casa de mi pareja, que es una casa a pie de calle, y se ha quedado sentada en la puerta, así que en ese sentido no tenemos problema. Pero sí que es verdad que la llamas y es como que si le interesa viene, pero si no, ahí te quedas. Y por último, la última desventaja, ya la última de todas, esta sigue aquí. ¿Eh? ¿Tú por qué me vas a limpiar enterita? ¿Ahora que sí? La última desventaja es que son perros muy delicados, en todos los sentidos. O sea, a ver, también ella es que se mezcla el cuerpo y las patitas estas enanas de un pomerania, y también el estómago, que dicen que son muy delicados, sobre todo es del tema de Husky y tal. Vale. Entonces, son perros que cada dos por tres, pues siempre, nosotros ya tenemos el truco aprendido, le sienta mal algo cada dos por tres y se tira un día entero sin comer. Yo al principio... Eso. Yo al principio me asustaba un montón, las primeras veces que me pasó que no comiera, o sea, yo pensaba que le pasaba algo ya al perro, no dormía, de pensar que se me deshidrataba, y al día siguiente, o sea, hemos aprendido el truco de... Tenemos un jarabe que nos dio el veterinario, le damos ese jarabe durante el día, el día siguiente está nueva, y si no, si no tenemos el jarabe porque estemos fuera, que es algo súper sano para tanto para el ser humano como para los perretes, es darle un yogur natural, sin azúcares y sin nada, y que eso es un probiótico natural, y la verdad que, pues, mano de santo, al día siguiente está genial. Y bueno, y estos son los pros y los contras de tener a este minilobito que tantas veces nos paran por la calle. Bueno, habría una gran desventaja, gran desventaja si eres tímido y es que no puedes tener un pomoski, pero vamos, ni de coña. Muchos de mis amigos me lo han dicho, me han dicho, si eres vergonzoso es horrible tener este perro porque te paran muchísimo, muchísimo, muchísimo para preguntarte, porque claro, es un perro que no se ve, es todo el mundo, pues, por la calle, pues, hace comentarios cuando pasamos, siempre les escuchamos hacer comentarios de ¡Ay, es un mini husky! y tal. Entonces, es un perro que si eres vergonzoso que mejor no lo tengas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, me despido con esta hermosura y esperamos que os haya gustado y que nada, si tienes un pomoski, pues nos comentes por aquí si se parecen algo a las ventajas y desventajas y si tienes un pomoski, pues también os gustaría saberlo. Ah, y una importante, si seguís hasta aquí, por favor, suscríbete, que nos quedan muy poquitos, muy poquitos para llegar a los mil. Un besazo enorme de parte mía y de la mini.